¡Suscríbete al canal! 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 Venga, muy bien hecho Me he cagado uno, tío ¿Habéis tipado el diamante de aquí? Es un Prisas ¿Qué Prisas? Ni que mi madre O sea, estaba haciendo el salto para pígalos por sorpresa Toma, anda, llévate esto, mamor Venga, ya están todos los pulgadores marcados Está el hombro, mamor No, está esto, esto, venga Está aquí ¿Dónde? Coge eso, anda Qué asco de persona, tío Gracias, Mako, eres un sol De nada, son 10.000 ¿Dónde están los grises? Están, pues, pegados a los puples Voy a hacer un pasillo, ¿vale? Vale, vete haciéndolo O sea, tú vente ya 20-21 conmigo Pero, ¿por qué no vais por los azules que Que no tienen huevos? Y los matáis ya, antes que nos vayan a venir por otro lado También es verdad Es que, Lu, no piensas, eh, no piensas Pero es que el huevo puede estar rodado así, Diana Entonces es peor Claro, ya lleva La mamor, Rodríguez, lleva un pico ya de diamante Ah, vale, vale Voy pa' allí, pa' los grises Pa' para pa' pa' para pa' para pa' Eh, Lu, eh, eh Eh, eh Están centrados en el otro Eh, sí, cinco pero quiere subirlo a dos Venga, tío, o sea, despacito agachaos Ah, vale, toma Recuerdo Menos malo, ahora no me has puesto bloque Qué crack Voy a por... Pero si no tienen nada Estos son retards Hala, ya está Ya lo habéis matado Sí, ya le hemos roto el huevo, a men Así de fácil Bueno, hemos ganado, falta equiparnos bien Falta matar a los que faltan Pero si los azules están Con cuero, que me cuentas Bueno, pero hay que matarlos también Hombre, claro, eso sí Los cueros no se merecen vivir, ¿no? Mira, ahí está el verde Pero míralo lo que está haciendo Pone cristal y eso, tío Llevo unas mallas, Sara, que me cuentas Mira, mira, que están todos Oh, 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 oh Mátalo Vale, aquí viene otro, vienen dos, vienen tres Vienen cuatro, vienen cinco, vienen seis Os quedan dos Bluces Pero Luke Tranquilo, tranquilo, estaba comiendo, tío Vale, queda uno Uy, uy, uy No, ya, el otro ha muerto Mira, mira, bolsa, bolsa Look at this shit Mira, mira, mira Oh, oh my god Pero quita a Luke, que ahora no puedo salir Hostia, no era Luke Lo, 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 lo Espérate, voy por atrás Me ha matado, me ha matado Por detrás que sienta bien, ¿sabes? Oye, que te pega desde Herve Sí, no, pero lo hemos hecho mal Yo quería romperle el suelo, pero Luke se ha metido en medio Joder, Luke, el problema es Joder, Luke, tío Luke, siempre la harías, tío Luke, tío, tío Ya te digo Why you born? Why you born? Vamos a ver ¿You born? Que bromis, el bromis te cueve Oye, porque unos no van por el medio Y otros van por el otro lado Cuéntame más, que lo estoy apuntando en mi libreta Por eso le digo unas palabras Este, este, este Bakundra Me deja sin paroles Que te he dado un pico y lo has malgastado Para no culparlo, porque se ha metido en medio ¿Qué haces? Tiene anti-nope ¿Para que el tío es o qué? Tiene anti-shit Vale, yo pillo diamonds Vale, está yendo a su isla para comprar Seguramente manzana Da igual, no pasa nada Yo también estoy pillando diamonds Vale, el Luz ha tomado una zanahoria Tiene arco Yo también ¿Dónde está? Hola ¿Turuntumplas? Viene para acá Aquí en la suya Un momento En el camino que tiene ¿Qué camino? ¿Qué dice? Que tiene un camino ahí a su isla Ah, vale Tío, pero con su pimienta y su cebolla Ceboshino, ceboshino Vale, me voy contigo Sara Tú, turu, turu ¿Dónde estáis yendo? Por atrás Yo estoy yendo con Sara al morao Para comprar algo Vale, muy bien Vale, mira Yo puedo despistarle Y atacáis desde los grises, tío Sí, sí, sí Pero espérate un momento Espérate un momento Hijo mío de mi corazón Oye, los naranjas y nuestra isla Tiene diamante, tío Vale, y el ceto también Yo estoy cogiendo diamante del ceto Yo tengo equipo actimel Perfect Actimalístate ¿Cómo? Acti qué? Actimalístate Actimalístate Tú, 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 tú Vale, voy Alístate a esta Alístate en la marííína Blah, blah, blah Ahora, ahora, ahora ¿Cómo que no, hombre? Venga, vamos todos por él Es el momento ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me mata, que me mata! Que no, que lo estoy empujando, tío Mira como empuja Empuja, empuja, empuja What the fuck? ¡Ah! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn, girl! Perfect Perfect Hemos ganado a pesar de lo Jejeje Que no, 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 no,